¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, 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 otra! ¡Otra! 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 ¡Otra, otra! ¡Otra! 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 Mucha intención. No, 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 no. No, 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 no. Las tijeras, que va a ser, le voy a reencarar. Las tijeras le va 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 a reencarar. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 se la va a quitar, oh, se va a aventar desde ahí arriba, el saico, va a extremo el saico, se va a aventar, se acaba de hacer una mesa, es una cama con las sillas, dale gorra, es una cama aquí con la tabla, el gringo ya le pusieron una venda porque no deja de sangrar, a ver si no le paran la pelea, se va a poner ahí, se va a acostar, se va a tirar, oh, saico, se va a tirar, se va a tirar el saico desde ahí, Dios mío, oh, saico flonda, se va a tirar, oh, que golpazo, oh, 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 oh es sagrado está durísimo es bárbaro es que si fue contra lo más sagrado, contra su máscara y eso no tiene perdón no, no, no no, no 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 oh oh un bloque de secreto, Psycho Flavo está apresado nunca lo había visto en el extremo otro otro pobre pobre no va a pasar aquí no 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 la que va a hacer por la... ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! ¡SACO! ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! ¡SACO se hanya toma mas! ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! ¡SACO LOKO! OKO! ervice Preferirle ayuda a hacer la cama de... Mira que va a hacer con el bloque. Gringo no se deja. Con lo poco que le queda. Pero apuesta. No, pero de espaldas no, está cañón. Pero va a dar con el bloque. No, lo va a matar ahí. Oh my God, le va a romper la cara. Le pone el bloque en la cara. Está extremo, mi hermano. Quítate el sifo, quítate el sifo. Quítate de ahí. Vamos. Vamos a la cama. La silla. Me va a poner junto. Oh, me va a poner la silla. Jesus Christ. se va a metar con él muy bonito ooooh 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 ¡Uno! 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 Pasa va a vencer Fue en la fiesta en la caída de órgüe Se rompió la mano Se rompió la marca Se lastigó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!